Hola, yo soy Michelle Fernández de Vanderbilt University Medical Center en Nashville, Tennessee y hoy les voy a presentar sobre Action Tags en Red Cap. ¿Qué son Action Tags? Action Tags son unas etiquetas especiales que permiten personalizar la experiencia en los campos que se ven durante los ingresos de datos. Permiten una acción que se realiza cuando el campo se muestra en formulario o en encuesta y los Action Tags comienzan con el signo arroba y se colocan dentro del campo individual. Aquí se ve una lista de todos los Action Tags que son disponibles en Red Cap, pero por falta de tiempo solo voy a poder hablar sobre uno de ellos y aquí está. Puse una estrella estrella roja. Enseguida de los de los que voy a nombrar y les voy a dar ejemplos de esos Action Tags. Información de las Action Tags se encuentra en la configuración del proyecto. Ahí en diferentes partes se ve el botón rojo que dice Action Tags. Cuando se oprime ese botón ahí se muestra una página con la lista de los Action Tags y la descripción de cada uno de ellos. Dentro del campo cuando se está creando un campo ahí es donde se agrega el Action Tag. Abajo en la sección de Action Tags Field Annotation ahí también se ve el botón rojo. Si ese botón se oprime dentro del campo, la página que se abre tiene un botón para agregar el Action Tags dentro del campo. Y hoy primero voy a hablar de el Hidden Survey Action Tag. El Hidden Survey Action Tags esconde el campo, oculta el campo solo en la encuesta. Cuando la página se ve como encuesta, el campo es ocultado. Y aquí en mi ejemplo tengo una pregunta que quiero hacer donde quiero notar si la participante califica o no para mi estudio. Pero esa palabra no quiero que la vea la participante. Esa pregunta solo es para mí después de que el cuestionario sea sea. Después de que el cuestionario sea ha entregado, yo puedo entrar al formulario a contestar esta pregunta y por eso le pongo a Hidden Survey. Y aquí muestro cómo se ve dentro de Red Cap. En mi formulario dentro de Red Cap, la pregunta sobre si se califica o no se ve. Pero cuando la participante ve la pregunta en la página de encuesta, esa pregunta es ocultada. El siguiente Action Tag es CalText. CalText es permite hacer cálculo con texto. Normalmente en Red Cap se pueden hacer cálculos, pero los cálculos solo son para números y solo pueden resultar en números. Pero con este Action Tag puedes poner, puedes agregarlo al campo para poder hacer cálculo con texto y te dar resultado como texto. Aquí se ve un ejemplo de cómo se ve dentro de una función. El CalText. Tengo una función que digo si género es igual a uno, denme el resultado de la palabra masculino, si no denme el resultado de la palabra femenina. Y en otra forma que se puede usar el CalText es dándole un correo electrónico a dependiendo de la opción que sea escogida. Por ejemplo, aquí en mi primera pregunta estoy pidiendo que seleccione uno de los tres contactos y aquí en mi campo donde quiero que se que aparezca el correo electrónico. Estoy usando el CalText para designar un correo electrónico para cada uno de los contactos. Y aquí en. Se ve como. Eso se ve en dentro de Red Cap. Y igual puedo usar mi campo donde estoy dando el resultado de. La. Del correo electrónico. Ese campo. Ese mismo campo lo puedo usar para mandar alertas o encuestas dentro de Red Cap. El siguiente ejemplo es sobre CalTate y CalTate hace cálculo con fecha. O sea que se puede agregar o restar una cantidad a un campo de fecha. Y aquí se ve mi función. La función de CalTate debe de tener tres parámetros. Y el primero es el variable con mi campo de fecha. El campo de fecha debe, debe ser un campo de texto con validación de fecha, fecha y hora, fecha o fecha y hora y segundos. Y el segundo es, es la cantidad que. Quiero sumar o restar de la fecha. Y el tercero representa la unidad de lo que quiero sumar o restar. Aquí en este ejemplo estoy sumando. Quiero sumar siete días a la fecha que está dentro del variable fecha visita. Y enseguida enseño cómo se ve eso dentro de Red Cap. En mi ejemplo tengo una fecha, un campo de fecha de inscripción y aquí en este campo tengo la fecha de mayo 26 del 2022. Y enseguida tengo otro campo donde estoy usando el CalTate más siete días porque quiero que Red Cap me dé el resultado de la fecha una semana después de la inscripción. Y aquí se ve el resultado siete días después. También puedo usar ese CalTate para que me dé el resultado 30 días después de la inscripción. Y aquí enseño la función que tiene mi fecha de inscripción. Un mes. Y aquí veo, enseño cómo se ve el resultado la fecha un día después, un mes después de la fecha de inscripción. Y también se puede restar. Aquí le pongo menos uno y me da la fecha un mes antes de la fecha de inscripción. El IF ACTION TAG es uno de los más nuevos ACTION TAGS y también es uno de los más, uno de los ACTION TAGS que es más, más complicado y tiene así como que más poder porque con el IF ACTION TAGS se pueden activar otros ACTION TAGS dentro del campo. Y aquí enseguida voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Tengo aquí dos preguntas. Una pregunta donde le estoy preguntando, le estoy preguntando a mi participante si puede asistir citas de fin de semana sí o no. Después de esa pregunta le quiero dar a mi participante opciones de escoger días y horarios de su cita preferida. Pero si me dice que no puede asistir las citas de fin de semana, quiero que esta opción del sábado sea ocultado de la pregunta. Entonces con el IF ACTION TAG yo puedo hacer eso. Puedo dar una condición donde digo que si la pregunta del fin de semana es contestada que no. Quiero que active este otro ACTION TAG que se llama HIGH CHOICE y el HIGH CHOICE esconde o oculta un resultado dentro de la pregunta. Aquí estoy escogiendo que me oculte la opción 6 que es el sábado y enseguida enseño cómo se ve dentro de Redcap. Estoy preguntando que si puede asistir las citas de fin de semana. Me dice que sí. Entonces la participante ve todas las opciones para escoger su cita. Si me dice que no puede asistir las citas de fin de semana. Solo ve las citas durante la semana y el día sábado es ocultado de esa pregunta. Y eso es todo por hoy sobre ACTION TAG. Muchas gracias. 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 Gracias.